Música 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 Tengo soltura, ¿no, compadre? Sí, por supuesto. Y un saludo especial para la raza de Santa María. ¡Maldito por la toco, por allá, compadre! ¡Saludadas a las familias! ¡Paz también, compadre! ¡Saludadas para todos ustedes! Y aquí estamos, ¿no? Se va a hacer bastante ganas para que todos sigan bailando, sigan disfrutando la música. Estamos aquí para todos ustedes en esta noche. Y todos los días, esto será bonito. Soy para Primo y esto dice... ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No, no, no No, no, no